Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz puede ver en las comunidades. Casi es imposible con palabras expresar lo que se siente de ser parte de esta patria universal. Ser historia viva de una América Latina, que nos haga rebeldía, lucha por su libertad. Hoy desafiamos al mundo, marcando otro rumbo, ni lograr avanzar con las armas de Dios. La verdad es la defensa y la fuerza de nuestra revolución. Hoy nos encontramos aquí, en la sede del Poder Comunas, todos los integrantes del CLAC, del Comité Local de Abastección y Producción, que hacemos vida activa en la parroquia Albarico, en el municipio de San Felipe. Principalmente, brindándole un apoyo rotundo y contundente a nuestro presidente Nicolás Maduro por la política que vienen implementando en el municipio de la justicia. Igualmente, al gobernador Julio León Heredia, con todo este apoyo, en aras del apoyo que le está dando a los comités locales de planificación. De informarle que esta semana fue distribuido en toda la parroquia Albarico, en el municipio de San Felipe, 62 mil kilos de alimento, para beneficiar un total de 27 comunidades, donde articulamos conjuntamente con los consejos comunales de la parroquia Albarico, las UBCH que hacen vida activa, igualmente los LP. En general, algunas comunidades que fueron atendidas fueron la Sembradora 1, la Sembradora 2, Ceiba, Brisa, Marincito 2, Tinaja, Charito, Aliprimera, Barrio Centro, Banco Obrero, entre otros sectores que fueron beneficiados, como el de casa a casa. ¿Qué buscamos nosotros con el de casa a casa? Bueno, eliminar, radicalizar y eliminar totalmente lo que es el bachaqueo, apoyando el decreto que emitió el gobernador del Estado, el decreto 3.568 contra el bachaqueo, ya que son ellos los que están atentando contra la vida de los habitantes del Estado. Apoyar rotundamente toda esta política, ya que a través de este casa a casa, mira, se le puede llegar con alegría y entusiasmo los alimentos a cada uno de estos habitantes. Apoyamos rotundamente este casa a casa y felicitar al gobernador, ya que esta política del casa a casa nace de aquí del Estado de Ayaracu, específicamente del municipio de la dignidad, con la alcaldesa Yomar Eguevala, y que por supuesto, al ser un plan exitoso, lo vamos a implementar en todo lo que es el Estado que no puede escapar en nuestro municipio de San Felipe, específicamente en la parroquia de Parico, que fue todo un éxito. De hecho, me encuentro acompañado de varios CLAS, donde están algunos jefes de comunidad, de una mujer, de consejos comunales, de los que hacen vida activa en ese CLAS. Y que vamos a seguir adelante, en la que el Comandante Supremo nos dio una tarea, que era luchar contra esa derecha endógena que nos tiene esta guerra económica. ¿Y cómo vamos a tomar esa guerra económica? A través de estos CLAS, que no hay nada más la distribución casa a casa, es también ir contra esos platos productivos que ya en la parroquia existen, que tienen tiempo trabajando con la venta de esos productos regulados a las comunidades, y hasta a través de eso es que vamos a darle un golpe duro a esa derecha endógena que nos tiene atacados directamente con esa guerra económica y con el alto precio de los alimentos. Entonces, el llamado es a todas esas comunidades que todavía no se han organizado a que se vengan y se incorporen a este trabajo que viene haciendo también el partido, de la mano con los consejos comunales, de la mano con eso, con las QVCH, de la mano con los CLP, porque aquí hay un partido organizado, porque eso sí nos enseñó Chávez, a organizarnos, porque en la organización va a estar el triunfo y el éxito de nuestras comunidades, de la mano, por supuesto, con el gobierno nacional, con el gobierno regional y con los gobiernos municipales, de darle respuesta a un pueblo que permite... No nada más de casa casa, que ahora venimos por la bodega de la patria, que venimos por esas bodegas comunales, que venimos para darle respuesta a ese pueblo que muchos años lo estuvo esperando y que la derecha nunca se preocupó por este reto. Ahora que la revolución llegó para quedarse, que le está dando respuesta a un pueblo, porque lo decía el Che, nuestro ordenador se convierte cotidiano, si es cierto, porque ahora lo ven cotidiano, que en las comunidades hay un casa casa, pero antes no lo existía, ahora sí, y aquí la revolución vino para quedarse y el CLP vino para fortalecer ese casa casa, donde hay un trabajo exitoso con los consejos comunales, con las QVCH y que se va a seguir realizando. Entonces aquí tenemos estos CLP, que vamos a seguir haciendo minuciosas las entregas en cada sector, donde todos hacen vida activa, todos los actividades políticos, José Francisco Miranda, J. Pesú, Cuna Mujer, y los voceros de la VCH, hacer entrega de este casa casa de la mano con todo el gobierno regional y el gobierno municipal, y que, bueno, fueron 27 comunidades, imagínate, con la parroquia Albarico, 60 toneladas, son cifras bastante grandes que las vamos a seguir desarrollando gracias a la revolución y gracias al gobierno regional y bolivariano del Estado de Yalacu. Una pregunta. Se entendió esto que ya se repartieron equitativamente casa a casa gracias a ese programa que viene impulsando el gobierno del Estado, que hoy en día, pues, es punta de lanza a nivel nacional. Pero quisiéramos saber cada cuánto se le está distribuyendo o se le va a después estar distribuida desde los clases a cada familia de Yalacuiana, en este caso la parroquia Albarico, y cómo están haciendo si, en este caso, con el pollo, con la carne, con el pescado, porque solo están llegando a las comunidades pasta, arroz, harina y otros rubros, pero no hay el complemento que obviamente es necesario para la comida y el plato balanceado del clavo venezolano. Bueno, mira, te comento que ya las comunidades, por lo menos te puedo hablar de una comunidad en específico, la Sembradora 1, 2, 16, vayas de la tercera vez que ha sido atendida en lo que va de año como de casa a casa. Esperemos que esos complementos salgan también de las comunidades, porque nuestras comunidades ahí están con los proyectos socioproductivos, lo que es la guía de pollo, estamos con los productos, estamos con las calles de cachama, entonces la idea no es que espera que el gobierno nos traiga el sustento, la idea es que las comunidades se organizen con los patios socioproductivos y con los proyectos socioproductivos para que seamos nosotros mismos quienes le demos respuesta a nuestras comunidades y hacia allá es que van los CLAS, los comités locales de magnificación, hacia la organización a darle respuesta a nuestro pueblo. Muchas gracias. ¿Han contabilizado cuántas casas están ya haciendo siembra, o sea, están produciendo sus casas? ¿Y si tienen algunas experiencias? No sé, una vecina que hace jabones artesanales, ¿qué experiencias hay dentro de Albarico? Mira, en estos momentos patios productivos es suficiente allá en la parota de Albarico, pero como te decía, tuvo que llegar a la revolución bolivariana para empezar a hacer reimpulses a esos patios productivos, si tenemos patios productivos que ya han hecho venta de soborantes artesanales, tenemos venta de jabones artesanales en la comunidad, venta de plátano, venta de hortaliza, de legumes de pescado, de carne, que sí se está haciendo en las comunidades, que es panadería, también tenemos una panadería comunal, que lo que necesitaban es el impulso de la revolución bolivariana, que cuenta, por supuesto, con el apoyo de nosotros y que en pocos días van a tener resultados porque estamos haciendo un estudio minucioso de esos patios productivos para hacérselo llegar también a los medios y sean supervisados por ustedes para que ustedes vean que las comunidades están muy organizadas gracias a la revolución bolivariana. Bueno, aquí tenemos la muestra de un jabón artesanal que fue realizado en Soteica. Lástima que concedimos el desodorante también porque las comunidades están muy organizadas porque la guerra económica no va a parar la revolución bolivariana, que hay revolución para rato y a través de los planes, la URCH y los consejos comunales están muy organizados para dar respuesta a nuestros problemas. Casi es imposible con palabras expresar lo que se siente de ser parte de esta patria universal, ser historia viva de una América Latina que nos ha dado rebeldía, luchan por su libertad. Hoy desafiamos al mundo, marcando otro rumbo y lograr avanzar con las armas de Dios. La verdad es la defensa y la fuerza de nuestra revolución. Al pasar el tiempo, marcando otro rumbo y lograr avanzar con las armas de Dios. Al pasar el tiempo... Radio TV Digital Mágica La voz, poder de las comunidades. ...